Él quiere darte siempre una nueva oportunidad para que luches, para que alcances todo lo que tú deseas de parte de Dios. No permita que nuevas piedras vengan a tus zapatos. Luego que seas liberado de todas las piedras que te atormentan, que te han estado haciendo daño por mucho tiempo y haciendo tu vida imposible, porque una piedra en el zapato te hace la vida imposible. Es necesario que ya tú no permitas otras piedras que caigan en tus zapatos. Tú sabes muy bien qué cosas, qué cosas, qué cosas te serán de tropiezos a tu vida espiritual. Entonces no le des lugar para que venga y dañe nuevamente lo que Jesús ha restaurado. Porque Jesús quiere restaurarte. Jesús quiere quitarte la piedra de tus zapatos. ¿Cómo usted puede pasar el año 2007 marcando las doce con el ojo en el corazón? ¿Cómo usted puede pasar el año 2007 hacia el año 2008 despreciando a tu hermano? ¿Cómo tú puedes pasar el año 2007 a 2008 maltratando a tus familiares? Maltratando a tus hijos. Maltratando a tus hermanos. Maltratando a tus padres. Cuando tú maltratando a tus padres tienen peñones en tus zapatos. Y ¿sabe qué es que es un peñón en tu zapato? Te está cortando poco a poco. No la vida espiritual, tu vida natural. ¿Cómo tú puedes pasar el próximo año con piedras en tus zapatos? Y el no es hora de hacer un alto en tu vida y sacarte del calzado y revisar si hay piedras en tus zapatos que están interfiriendo en tu caminar definitivamente Dios no te ha llamado a cogear Dios no te llama a cogear Dios no te llama a cogear tú cogeas porque te da la cana hay gente que son débiles en la fe y tú no puedes coger el débil en la fe maltratarlo porque tú eres espiritual porque la Biblia claramente dice si alguno de vosotros hemos sorprendido a alguien una falta tú que eres espiritual dispara 20 pies pégale con la metralladora mételo un pantazo y saca de la iglesia no dice así dice ayúdalo quitarse la pierrecita de su zapato está caído quítale la pierna si él no puede está balanceado quítale el zapato y quítale los peñones de la pierna si quieres peñones tú eres llamada espiritual quítale los peñones de la pierna para que tú puedas ser de utilidad para levantarlo pero si tú ves a tu hermano Carlos y tú vienes con el peñón y con una metralladora y con otra pañón y vete y con el diablo tú eres peor que él te lleva a ti a ti primero y él se lo lleva a Cristo por el cielo cuando salga la gloria de Jehová cuando salga la gloria de Jehová y me vas a catar más allá es hora que tú comiences espiritualmente a levantar el que tiene peñones de la pierna cuando salga la gloria de Jehová y me vas a catar más allá cuando salga la gloria de Jehová cuando salga la gloria de Jehová que este templo está lleno de su gloria con gloria a Dios con gloria a Dios Dios quiere que este templo en el 2008 se lleve a la de su gloria pero hay peñones que hay que sacar del corazón hay peñones que hay que sacar de las piernas hay peñones que hay que sacar de las rodillas hay peñones que hay que sacar de las mentes y solamente tú que eres espiritual puedes ayudar al que te ha caído levantarse en el nombre de Jesús y más bien Dios te llama para que lo camines dentro del reino es un tiempo en el cual debemos levantarnos como guerreros y quitarle las piedras de los zapatos a aquellos que no tienen fuerzas aunque tú no juzgues que si quieres pantalla que si es mal duro y miras de esa vaina ya porque ¿qué me asegura a ti? ¿qué me asegura a ti? que los 120 que estaban en el aposento alto tenían barro ¿qué me asegura a ti? que los que estaban en el aposento alto te habían toquecido o no que no quítate esa piedra de los ojos que si no te la quitas jamás prospera que no que no